Yo comprendo que me digas tú que no Que me huyas por temor a complicarte Se te nota el terror a enamorarte Me imagino en el pasado cuando amaste No pretendo apabullarte con visión Es difícil ya creer cuentos de hadas Pero yo que tú, por sí o por no No haría alguna de mis madrugadas Trata conmigo Nunca se sabe quién va a ser tu buena suerte Trata conmigo Por más que hayas fracasado en el amor Inténtalo una vez más que el corazón Te está pidiendo a gritos que lo hagas Trata conmigo Y a lo mejor soy la excepción de tu vivir Y puede ser que yo también encuentre en ti La solución a lo que busco en esta vida Trata conmigo Trata conmigo Nunca se sabe quién va a ser tu buena suerte Trata conmigo Por más que hayas fracasado en el amor Inténtalo una vez más que el corazón Te está pidiendo a gritos Que lo hagas Trata conmigo Y a lo mejor soy la excepción de tu vivir Y puede ser que yo también encuentre en ti La solución a lo que busco en esta vida Lánzate Trata conmigo Yo comprendo que me digas tú que no Por temor a enamorarte Lánzate Trata conmigo Inténtalo una vez más que tu corazón Lo pide a gritos Lánzate Trata conmigo Mi vida Sé que no crece en el amor Pero conmigo, conmigo será diferente Inténtalo de nuevo Lánzate 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 Trata conmigo Amor Y puede ser que encuentre en ti Lo que yo busco Lo que yo sigo Lánzate Trata conmigo Pero que trata, 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 trata Y tú verás Que rico Será tu destino Lánzate Trata conmigo Cariño Pero dime que si No me digas que no Lánzate Y prueba conmigo Lánzate Lánzate Conmigo Atrévete Lánzate Trata de nuevo Con la aventura de amor Lánzate No, no tengas miedo Conmigo Que te lo pide el corazón Lánzate Y no te vas a equivocar Conmigo Yo tengo la solución Lánzate Conmigo Conmigo